Hasta ganarme el guante de oro, el MVP es el campeón Yo sé que a veces fallo, mis problemas me lo callo Por caminar tanto atrás de nada, me están saliendo rayos Me pongo a refrescar y a mirarme en el sueño Y aprendido a fingir por la cara, seco a mi pendejo Quisiera escuchar la mente e ignorar el corazón Pagarle con sangre cuando me traiciona la emoción No le da buen gusto a la venganza No te asombre porque la conciencia y la presencia de Dios en el hombre Me comí todos los frutos del árbol de la paciencia Aprendí que no es lo potencial, sino la resistencia No te asombre porque no es necesario No te asombre, no te asombre, no te asombre Hay personas que no quieren que yo suba así por nano Pa' dejar que el tiempo me pase como que ni haría Espero mi tiempo se preocupa